En un instante se presentan vuelcos súbitos en la vida Y es cuando se requiere el apoyo con respuestas efectivas, oportunas y reconfortantes Siniestros, historias que pueden prevenirse Hola, hola, buenos maravillosos días tengan todos el día de hoy Bueno, pues ¿qué les digo? Yo estoy que reboso de felicidad No, no saben qué bonito es tiempo Dios me dio la oportunidad de tomar O sea, Dios y mi amiga Lupita Porque si no hubiera sido por mi amiga Lupita O sea, yo no me hubiera adentrado en esta aventura tan hermosa Que viví al lado de unas amigas de ella Que les quiero mandar un saludo también a todas ellas Bendiciones hermosas Sobre todo pues a Edith Que fue la que organizó todo Que me permitieron estar con ellas A Laurita y Tere Que siempre estuvieron al pendiente de mí Cositas hermosas Las acabo de conocer Y bueno, la señora Magdita Que estuvo con nosotros compartiendo habitación Y bueno, miren, de verdad que fue un grupo maravilloso O sea, conocí a cuatro chicas Dos que son de Sinaloa Y dos que son de Celaya Y decían que eran mis hijas adoptivas Bueno, claro que andábamos para todos lados O sea, era la mamá de las hijas desmadrosas Qué pena Pero bueno, pues la mamá también andaba igual De alegre y de contenta De verdad Nos la pasamos increíble Varias familias La familia de Jesús La familia de Ricardo Y bueno Toda la gente linda Los guías No, no, bueno ¿Cómo les explico? Es más Ahorita les quiero poner un pedazo Si tuve una canción Que escuché Con un taxista Que iba cante y cante Que me encanta Que lo vimos ayer Se llamaba Johnny Le mando un súper saludo Por favor ¿Me pueden hacer el favor De poner un pedacito de la canción? Y luego se las dejamos En el link Para que ustedes la puedan ver Adelante Mira qué lindo Que se ha puesto el cielo No hay ni una nube Que lo ponga a llorar Desde que brilla Ya no tengo miedo Todo es más lindo Y lo quiero grabar Dile Voy con paciencia Y no me desespero No fue el destino Fue que supe esperar Y ahora me abrazo A lo que yo más quiero Puedo vivir sin miedo A fracasar Qué ganas de salir A celebrar Poder vivir sin miedo A tropezar Qué ganas de besar Y no parar Tomarme con defectos Respirar Qué ganas de llorar Hoy de alegría Cantarle al mundo Y festejar Que hoy tengo vida Dile Que nadie diga Que hoy tú no puedes Lograr en los horas Canta todo el mundo Lo que canto Y quienes me tiraban No, no, no Y los demás Guau, guau, guau ¿A poco no está divina La canción? O sea, de verdad Es que cuántas veces Bueno, al menos yo He estado de repente Pues tristeando Revisando Dándole una vuelta Pues a ese Gran libro De mi vida Que pues me ha tocado Estar Feliz A veces triste A veces decepcionada A veces confundida A veces enojada A veces furiosa Sí, ¿por qué no? Pero al final del día Uno decide El estado de ánimo En el que quieres estar Fíjense que Como desde que me invitaron A ver si quería Ir con ellas A Colombia Porque bueno Para los que no se acuerden Y no nos oyeron La semana pasada La semana pasada Transmitimos Desde Medellín Colombia Estuvimos en Bogotá Medellín Cartagena Guatapé Y Capirá Creo que se llama Que es la Catedral de la Sal Estuvimos en lugares Hermosísimos En las Islas del Rosario Bueno Si Bora Bora Para los que les gusta Pues mucho Mucha fiesta Y mucha cosa Bora Bora Es el lugar Pero para los que les gusta Ir a disfrutar De un Tiempo en la naturaleza De ese silencio Eterno De verdad Es increíble La mitad de la isla Está con silencio eterno Nada más se oyen Un pajarito Una hurraca Una guacamaya No sé Están las guacamayas Así gigantescas Y del otro lado De la isla Pues está La música Los DJ Y bueno Y como pues Ya saben que Yo soy Bipolar En ese aspecto O sea Que me encanta La naturaleza La tranquilidad Entonces La mitad del día Me la pasé acá Relajado Este Tomando El sol El mar No tiene fuerza El mar Son unas Mini olas Que prácticamente Parece una alberca Está deliciosa De repente Se siente una corriente De agua fría Una corriente De agua caliente Muy padre Después de ahí O sea Para poder terminar Ese relax Fui y me dio Un masaje divino Delicioso Karina Se llamaba La chica Y bueno Unas manos Privilegiadas De la muchacha Total Después de eso Pues ya comimos Y la Demás parte De la tarde Bueno Pues en el relajo Con el DJ Como sabía Que era gente De México Estuvieron poniendo Música De México Cumbia Rumba Salsa Que ustedes saben Que Colombia Y México Somos Países hermanos Porque de verdad Que somos muy parecidos Y sobre todo En lo que es la fiesta Y bueno Pues que les digo Estuvo maravilloso Y fíjense Que me di cuenta De algo Me di cuenta Que cuando Viajas Y estás Al pendiente De Ay No me dio esto Ay Me tocó un cuarto feo Ay Es que mi cuarto No ve a la ciudad Ay Es que mi cuarto No ve al mar Ay Es que sabes que El agua sale fría Ay Es que sabes que El agua sale caliente Es que el café No me gusta Es que está muy cargado Cuando estás así Ni disfrutas De las vacaciones O sea Por ejemplo Nosotros Llegamos Y bueno Resulta que El cuarto Pues no tenía agua caliente O sea Y dijimos Bueno No importa Se nos va a hacer Más linda la piel ¿Verdad? Con el agua fría No, no se crean O sea Buscamos la manera De que Pues arreglaran Nos quedó el agua Como tibia Gracias a Dios Que fue en Cartagena Y no en Bogotá Porque en Bogotá Se hacía frío Ahí sí te tenías que bañar Con el agua bien calientita Porque pues estamos Estamos en Este En una temporada Pues de invierno Para ellos Y entonces Pues bueno Lo que tienes que hacer Es gozar Y gozar Y vivir Y disfrutar Y ser feliz Y que si algo sale mal Por algo sale mal Damos gracias a Dios Por eso Porque de verdad A veces las cosas malas Traen más cosas buenas Que malas Fíjense Simplemente les platico En el vuelo Bogotá-México Este Veníamos Ya casi llegando A México O sea Faltaban como No sé Como 40 minutos Para llegar Y resulta Que venía La sobrecargo Con Con el carrito De la comida Recogiendo Pues este Todos los Los desperdicios Y las Envolturas De todo lo que se Terminó de comer De la De la gente Que solicitó comida Pues resulta Que se le viene El carrito Y me pasa Por encima De mi De mi pie Y pues me lastima Mi pie O sea Me topó Así como En la mera punta Del dedo gordo Del pie izquierdo Y me dice La chava Ay no Es que usted Tenía el pie Fuera Le digo Claro que no Mira dónde Está el carrito Estaba encima De mi asiento Bueno Pues cuento Corto Pues se me Empezó a inflamar El pie Lo tenía así Medio gordito Y entonces Me dijeron Que si quería Una silla de ruedas Y le dije Bueno Pues sí Por favor Y bueno Pues total Me trajeron La silla Pues yo dije Pues no voy a hacer Que se me inflame Más Y lo Dejen ustedes Porque yo nomás Traía tenis Y chanclas Entonces Luego si ya No me cabían Los tenis Que iba a hacer ¿Verdad? Total Me sacan En la silla De ruedas Y qué les cuento La fila De inmigración Estaba interminable Pues como yo iba En silla de ruedas Mi amiga Lupita Y yo Pues pasamos Atacados de la risa Por un ladito Donde iban todos Los de las sillas De ruedas Primer punto Bueno Entonces dije Bueno Pues mira Simple y sencillamente Esto sí me duele Pero pues ya valió La pena Por cierto Quiero mandar Un aviso Un área de oportunidad No sé A la gente Del aeropuerto De la Ciudad de México Del aeropuerto Este Benito Juárez Porque Bueno De la aerolínea Que está Bianca Pues les valió Tres cacahuates Por cierto O sea Qué triste Es una aerolínea Internacional Este Ellos fueron Los que me lastimaron Y yo les dije Que yo soy Agente de seguros Y para los que no sepan Para que lo puedan saber Cuando a ustedes Les sucede Un accidente Dentro del avión Ya sea En taxeo Taxeo quiere decir Mientras está Acomodándose Para despegar O cuando Aterriza Y luego Busca la Busca la sala Donde nos va a dejar Todo eso se llama Taxeo Entonces Desde que esté El avión en movimiento Que se llama taxeo Y de todo El transcurso Que sucede En el aire Hasta que te vuelven A poner en tierra Y te sales Del avión Todo eso es responsabilidad Del avión Entonces yo le pedí Que por favor Levantaran un reporte Y que hubiera un médico Que me diera Para ver Qué me había pasado En mi pie Pues resulta Que dijeron Que se vio Un médico A bordo Viene un chavo Se me queda viendo Me mueve el pie Yo empiezo a gritar Porque me dolió mucho Porque me lo movió Con mucha fuerza Sin delicadeza Y dice No creo que está bien O sea Iba hasta el chongo Estaba medio Tomado El doctor Yo no sé Cómo permitieron O que Porque Viera como su testimonio Pero miren Todo es perfecto Como les digo Miren lo que nos sucedió Como quiera La aerolínea Se supone Que le habla A alguien De ir del aeropuerto Y cuando me bajo Estaba un Este Pues a lo mejor Enfermero Porque yo no quiero Que más a los doctores Yo creo que Ese no era un doctor Yo creo que era un enfermero Se me queda viendo Y me dice ¿Qué le pasa? Y ya le platico No, no tiene nada Le vamos a inyectar Cha, cha, cha Y yo ¿Qué es eso? Pues eso O sea Le dije Yo no te voy a aceptar Que me inyectes Algo que yo no sé Que me vas a inyectar O sea Ahora Espérame tantito Pues dame un sopradol O sea Que es un ketorolaco Sublingual Y yo creo que con eso Lo tengo Ah no Si quiere Este Es la inyección De quién sabe qué Pero Yo A ver Y el nombre comercial Y me vuelve a decir El nombre bien marciano No Le dije No Dijo No Pues aparte No tiene nada Hombre No No tiene nada Y le digo yo Tiene rayos X En su vista Perdón Y se pone así Bien enojado Me dice Me está insultando No Me está insultando usted Le dije Porque Pues no me está No me está Tomando La atención La atención Y dice Bueno Se voltea Y se va O sea Le valí Tres cacahuates Y dije yo Bueno Vienen los de la aerolínea Le digo a la señorita O la señorita Este No A ver Deme su nombre Porque la vamos a contactar Y que no sé Y que no sé qué Le dije Bueno Ok Está bien Total Cuento corto Ni la aerolínea Ni el aeropuerto Ni nada Pero dije No pasa nada Mira Ya con haber pasado la aduana Hecho la bala Pues bueno Nos encantó Luego Este Pues que les cuento Que llegamos a México Eran las Tres y media de la mañana Pero es cuarenta y cinco Entonces Este Pues yo me acordé De la salita De American Express Que está fuera De las salas Para abordar Total Le pedimos al señor De la silla de ruedas Que nos llevaran Nos dejó ahí En la salita Y bueno Todavía no abrían Estuvimos ahí Ahora sí Que supimos Que siente la gente Que pues tiene que estar Esperando mucho tiempo Pusimos una pasmina De esas De las de playa Que traía mi amiga Lupita Así como a la mano Y que les cuento Nos sentamos en el suelo Pues ahí nos sentábamos Estuvimos platicando Mientras abrían la sala Que la abrieron A las cinco de la mañana Llegamos Me vieron Que traía Que andaba mal de mi pie Y me dice Mire Si fuera Situación normal Pues no los dejaríamos entrar Porque falta mucho tiempo Para su vuelo Nuestro vuelo salía A las dos de la tarde A el que volaba México Guadalajara Monterrey Y entonces Pero como vemos Que está lastimada De su pie Por favor Tráiganme una silla Me dan la silla Y nos dan el acceso A la sala Bueno Bendecido Bendecidas Hasta No sé decirles Hasta dónde O sea Dios estaba con nosotros Este aparte La señorita Que estaba ahí Yo le agradezco Infinito Se llamaba Jessica Y Priscila Gracias A ellas dos Nos dieron la entrada O sea Notaron ahí La situación Con la que estaba sucediendo Y bueno Pues estuvimos ahí Desde las cinco de la mañana Este Nos consintieron Nos dieron un cafecito rico Un croissant de almendras Que por cierto Súper mega recomendado Y luego Pues nos dormimos un rato En unos hojas que tienen ahí Pues nos quedamos bien dormidas Un rato Luego nos objetieron Que si queríamos un masajito Nos dieron masaje Y luego No saben Extrañábamos Mil Mil Las tortillas Allá en Colombia No hay Tortillas No hay totopos O sea Nada de eso O sea Y es más A mí me habían dicho Un amigo Bueno No Un conocido Porque creo que no es mi amigo Un conocido Este Llamado Gerardo Me había dicho Que era pan Pan Y pan Y más pan Y que había pan a cada rato Que en todas las comidas Y no sé qué Pues resulta que no es cierto O sea Tú comes Y le dices Bueno pues tráete un panecito No Es que ahí está la arepa Ahora Oye Un pan O sea Te lo pago O sea No sé Cóbrame un extra De pan Oye Te traigan Un pan Que estaba más duro Que una piedra No O sea Es que Olvídalo Entonces Pues sinceramente Yo no viví Yo no viví El pan de Colombia Si 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 hay pan Pues necesitan Los lugareños Acercarse a los hoteles Y a los restaurantes Pues a donde A donde generalmente Nos llevan a los turistas Porque no En ningún lado Nos dieron ese pan delicioso Del que Del que me habían hablado Este Pues bueno Que estuvimos ahí Pues le digo Ah Desayuné unos Deliciosos Chilaquiles Los extrañaba Con toda mi alma Con pollito Con salsita verde Con la crema Bueno O sea Les prometo Que sentí Que estaba comiendo Un manjar O sea De tanto Que extrañaba yo Ese El tronar De la tortillita Este Tostada Y todo Y bueno Fíjense que Seguimos ahí Este Ah También Que les cuento Me dice la señorita Oiga Como que trae el pelo Muy enredado Le digo No Es que venimos volando Desde ayer Tomamos el primer avión A las 4 de la tarde En Cartagena Y luego Llegamos a las 5.40 A Bogotá Y luego El siguiente vuelo Salió hasta las 11 y pico Entonces imagínense Todo el tiempo ¿No? Y luego Tomamos el otro avión Y luego llegamos a México A las 3 y media De la mañana 3.45 Ya se imaginarán Con mi cabello largo Pues bueno Lo traía En un chongo Todo mal hecho Porque pues ya no había Otra opción O sea No habíamos tenido Opción Y me dice No se preocupe señorita Ahorita la vamos a consentir Oye no Me pasaron Me lavaron el cabello divino Me dieron un masajito En el cráneo Me pusieron una mascarilla Para el cabello Bueno Bueno no les miento Lo traigo divino Me encantó O sea Super padre Me lo plancharon Entonces parecía Que acabamos De levantarnos De habernos Nos duchamos Porque también Hay una regadera Nos duchamos Entonces nos duchamos Me lavaron el cabello Padre Me lo plancharon Me lo peinaron Y bueno Y bueno pues así Salimos otra vez Al aeropuerto No encontrábamos Cómo hacerle Porque estábamos En la sala Donde se acaba El aeropuerto Allá por las salidas Internacionales Si mal no recuerdo Es como la salida Siete Creo que por ahí Salimos Este Y imagínense De ahí para llegar A la salida Uno Donde está Volaris Que era por donde Íbamos a volar Y pues bueno Total Ahí anduvimos Haciendo Maroma y Media Andaban de esos chicos Que me da mucho gusto Muchas felicidades Al aeropuerto Internacional De la Ciudad de México Porque les da oportunidad A personas En silla de ruedas De verdad Son personas Súper amables Súper comprometidas Bueno El chavo Quiero que sepan Me buscó Hasta que me encontró Alguien que me subiera En una silla de ruedas Y me llevara Hasta Hasta la estación De volar Llegamos allá Y pues no Que falta mucho tiempo Para su vuelo Y entonces Me dieron en la silla de ruedas Pero como está En la silla de ruedas Entonces le vamos a dar La oportunidad Que pase de una vez Cuarta cosa Que me sucedía Gracias al golpe Que me dio en el pie Entonces bueno Pues ya pasamos Nos volvimos a meter A la sala de American Express Pero ahora La que está del lado Ya de las salas Para salida Y bueno Pues estuvimos ahí Rico Nos tomamos Una copita de vino Nos trajeron Una botanita Y antes de De irnos Porque el vuelo Salía A las Dos cuarenta y cinco Nos dice el señor Pues todavía les falta Un buen Así es que yo les recomiendo Que comen Pues si habíamos desayunado Como a las ocho y media De la mañana Ya eran las doce y media Y pues bueno Nos echamos Una ensaladita César Con un salmón Y pedimos un salmón Y unos taquitos De ribay Que estaban deliciosos Y bueno Pues es que Estábamos extrañando Ya saben Pues a México Linda y querido No por nada La canción le queda Divina y preciosa Y bueno Entonces ya salimos Y entonces Fíjense todas las cosas Que sucedieron Por desgraciadamente Pues esa Esa situación ¿Qué hubiera sucedido Si en lugar de yo Darle gracias a Dios Y decir Como digo yo siempre Todo es perfecto Me hubiera enojado Me hubiera enfuruñado Porque alguien me golpeó Hubiera Este Ido a buscar A poner una demanda En el aeropuerto Con la aerolínea O así No ¿Por qué? Ahora Fíjense Cuando volamos De Medellín a Cartagena Este también sucedió Una situación similar Bueno No similar Gracias a Dios A mí no me pasó nada Sino que Cuando íbamos a Íbamos a descender En Cartagena Estaba una lluvia Pero torrencial Estaba todo El cielo nublado Y pues yo creo Que el piloto Le dio miedo Este A aterrizar Y volvió A tomar vuelo Pero donde vuelve A tomar vuelo Pues todos gritamos Porque se sintió horrible ¿No? Yo iba Al lado De un nuevo amigo Que se llama Carlos García Le mando un saludo A ella A su esposa Y bueno Este Me dijo No hombre No te preocupes O sea Todo bien Y digo Ay no Qué miedo Qué va a pasar Quiero decir Que yo estaba Toda nerviosa No, no Y por cierto O sea Bien lindo A mí me Me espera Ir sentada En En el asiento Del medio Ya saben Ahí dicen las sillas O sea La silla de la ventana La silla del pasillo Y la silla del medio Yo en medio Siento que me estoy ahogando Y entonces a mí me había tocado Por cierto En medio Y entonces cuando se iba a subir Ya se llegó al asiento Este muchacho Carlos Este Le digo ¿Estás en la ventana O en el pasillo? Y me dice ¿Por qué? Le digo No, no Es que a mí me tocó En medio Y yo odio ir en medio Y me dice ¿Te quieres ir en la ventana? Y yo Pues sí Pero no me toca ahí No, pero a mí sí Entonces te cambia el lugar Entonces Ay no Gracias, gracias Dios Por todo De verdad Entonces No hombre Desde ahí empezamos a platicar Me dijo que él era representante Era el gerente De una marca De nanotecnología Para Lo que es ¿Cómo se llama? De La cáscara del huevo De la gallina Que pues bueno Tiene muchas cosas Digo Ahí me estuvo platicando Pero todavía no No aprendo todo Porque vamos a Le voy a enseñar Mi método de venta Ya Ya le di una Una adelantadita Y estuvimos Platicando Muchísimo tiempo Porque fíjense que Como les digo No alcanzó A aterrizar Y luego estuvimos Sobrevolando Ahí en Cartagena Hasta que le dijeron Que no se iba a poder Aterrizar Y ya no teníamos Tanto combustible Del avión Y entonces nos dijeron Que nos íbamos A dirigir A Barranquilla Y bueno Pues nos fuimos A Barranquilla Y pues ahí Estuvimos estacionados Como una hora Y pico Para que sobrecargaran De De combustible El avión Y pues bueno Aprovechamos Y estuvimos Platicando Bien rico Todo ese tiempo Me platicó De las cosas Que era importante Ver ahí En Cartagena Me habló De lo que De lo que Él hace Con ese nuevo Producto Que por cierto Busquen a Carlos García Allá en Colombia Porque la verdad Que ese producto Para lo de La cáscara De las gallinas Es buenísimo O sea Me platicó Todos los beneficios Que tiene Hasta yo Que no tengo Nada que ver Con eso Se lo quería Comprar Entonces Imagínense Nada más Y bueno Entonces Fíjense Es lo que Les decía Ahorita O sea A veces Tú ves El lado Negativo Y todo Lo malo Me pasa A mí Es que Porque me Tenía que Pasar Ah Ya sabía Que me iba A ir Mal No No O sea Cuando pase Algo malo Es Bienvenido Todo es Perfecto Y hay que Darle vuelta A la hoja Y hay que Seguirle Con lo que Sigue Porque de verdad Es increíble Todo lo que Podemos tener Y todos los Beneficios Que podemos Lograr Por un lado De ser Empático De ser Estar felices De estar contentos De aprovechar Cada instante De nuestra vida O sea Y mañana Va a haber Otro día Y pasa Otro día Y otro día No Pensando Que mañana No existe O sea No que no No hubiera Sino No existe O sea Tienes que vivir Cada instante De tu vida Entonces Pues que les digo Les quise compartir Todo esto Porque de verdad A mí me causó Tanta felicidad Tanto Tanto Regocijo Este Y que les digo Ah no Yo tan cansada Que el haberme trasladado En el aeropuerto De México Y luego O sea En el aeropuerto De Guadalajara Y en el aeropuerto Aquí en Monterrey En silla de ruedas Bueno pues que les Como les digo Verdad Estuvo maravilloso Y saben que Al final Cuando me recogieron Aquí en Monterrey En el aeropuerto La persona Que me Que me llevaba En la silla de ruedas Se llama Víctor Se llama Este Donde Donde se siente Y empieza a caminar Y dice Oye Y así Y yo Víctor Está bien Y luego me dice Sí no Es que estoy muy cansado Y le dije Víctor Se puede parar Por favor Un poquito Y ya nos paramos Y entonces Este Pues como que Tomó aire el señor Y luego ya Seguimos Y bueno Yo iba Como siempre Por eso estoy aquí Hablible Y entonces Este Le digo Oiga Víctor Alguna ¿Cuándo fue la última Vez que se hizo un examen? Y me dice Un examen De que sí O sea De sangre O algún Checo O algo Uy no Señito Hace mucho Víctor Yo le Yo le pido Que por favor Si usted Lo considera Pertinente Va y se Hay un examen De colesterol Y triglicéridos Porque sabe Una cosa Esto que le está Pasando No es normal O sea Está demasiado Agitado Su respiración Está muy agitada Y le voy a decir Algo Todos los problemas De colesterol Y triglicéridos Afectan al corazón Y son el enemigo Silencioso Porque nadie Se da cuenta De que está enfermo Hasta que le da el infarto Y usted de verdad Me mortifica Porque está respirando Muy agitadamente Me dice No es que venía Desde quién sabe dónde Le digo Sí yo lo entiendo Pero estuvo un ratito Esperándome Y debería haberse Relajado su respiración Y su respiración No está relajada Si usted me lo permite Yo le diría Que vaya y se te haga Un examen De pues Un perfil bioquímico Una biometría hemática Que básicamente Vamos a ver Sus niveles de glucosa Sus niveles de colesterol Y te dice ¿Usted es doctora? No No, no soy doctora Pero como vendo Tantas pólizas de gastos médicos Y me involucro tanto Pues mire A mí me parece Que usted debiera hacer eso O sea Es que pues le digo Porque cómo sabe Fíjese que sí Hace unos meses Hace como Me hice un examen Y traía en 450 El colesterol Y en 2000 y pico Los triglicéridos Le digo Ay ya ve Ahora sí que El doctor de México No tenía rayos X Eso me queda más que claro Para ver mi pie Pero lo que pasa Es que yo sí Tengo rayos X Del alma De las personas Porque en el momento En que empiezan a platicar Yo empiezo A percibir Cosas diferentes ¿Por qué? Porque como tengo Mucho trato Con mis amigos Y queridos doctores Pues he aprendido mucho Cuento corto Le dije que por favor Me contactar El día de hoy Después de las 10 y media De la mañana Porque de 9 a 10 Es el de ustedes De todos mis radioescuchas De todos mis seguidores Yo los amo De verdad Los amo Porque saben que Estar aquí con ustedes Me hace tan feliz Yo cuando tenía Como 30 y pico Como casi 40 años Un día dije Que a mí me encantaría Poder decirle al mundo Lo que es Lo que sí Para lo que sirven Cómo funcionan Los seguros Porque yo decía Es que la gente cree En lo que En lo que les dicen Yo ya tenía 10 años En ese entonces De estar vendiendo seguros Y la gente Quiero que sepan 29 años después Que es ahorita Todavía sigue diciendo No, es que las compañías De seguros Lo que quieren es no pagar No, es que las compañías De seguros Se las ingenian Y buscan la manera De no pagar Pues qué les digo Yo tengo 29 años En esto Y solamente he tenido Tres casos En los cuales No me han pagado Y no me han pagado Justamente Una Porque un cliente Dijo mentiras El cliente Dijo mentiras Entonces contrató La póliza Y a los 3 días Estaba en el hospital Con un hipo Tremendo Que eso Pues él tenía Una hernia Yatal Que eso es lo que Le generaba El hipo Y están de acuerdo Que en 3 días No se iba a generar La hernia Yatal Tenía más de 5 años De tener ese padecimiento Por lo tanto No se pagó Esa reclamación La segunda reclamación Fue algo similar Una chica Que tenía problemas De vesícula Y la vesícula Lleva periodo De espera De un año Pero a diferencia Del otro cliente Ella me habla Y me dice La mamá Odia licenciada Es que fíjese Que mi hija Trae esta situación Con la vesícula Y yo me acuerdo Que usted nos dijo Que hasta que no Se tuviera un año Hasta entonces Se podía Reclamar la vesícula Le dije Sí Efectivamente Tenían 4 meses Le dije Pero no se preocupe Yo le voy a conseguir Un paquete Buscamos Entre nuestros amigos Doctores Y buscamos Con los convenios Que tenemos Con todos los hospitales A nivel Pues le pudiera decir Casi república Nos faltan como 9 estados Que no tenemos convenios Se acuerdan Que hace Hace 3 semanas Y media Hace casi No hace 3 semanas Fui a A Tijuana Hacer una negociación Con el hospital Excel Que por cierto Les mando un saludo Excelente hospital Es un hospital De vanguardia De tecnología De punta Solicitamos también Audiencia Para platicar Con la gente Del hospital Ángeles de Tijuana Pero pues ahora Sí que ellos Ni me abrieron la puerta Si es que no me recibieron Pues entonces Lo que vamos a hacer Es ver Todas las innovaciones Yo le doy gracias A la A todos los del hospital Que muy amablemente Me recibieron O sea Estaba El director médico El director comercial El director de relaciones públicas Este La persona Es con todos Los que hicimos contacto De verdad Muy agradecida con ellos Muy buen hospital Y bueno Lo que hice Con este segundo caso Busqué a uno De los hospitales Que tenemos convenio Busqué a uno De nuestros médicos Que son de los que Les mandamos pacientes Cada rato Y pues me hicieron Un paquete Una cirugía De vesícula Anda alrededor De 350 mil pesos Aunque ustedes No lo crean Y logramos Que nos hicieran Un paquete En el hospital Y en el hospital Nos cobraron 80 Y el doctor Nos cobró Solamente 11 mil pesos Entonces Imagínense O sea El segundo caso No estuvo cubierto Por la aseguradora Sin embargo Pues le buscamos Una solución De tal manera Que el asegurado Estuvo muy contento Y muy Muy este Complacido De que De que pudiéramos Haber conseguido En lugar de que pagara 350 mil Que solamente pagó Alrededor de 100 mil pesos Y el tercer caso Fue de una persona Que ya había cubierto El periodo de espera O sea Esa enfermedad Se supone Que había empezado En el tiempo normal Sin embargo Ella tenía Un defecto genético Que había sido operada Cuando nació Sin embargo Ella no sabía Entonces Ahí lo que sucedió Fue que Cuando Estaba En la cirugía Que le estaban haciendo Se dieron cuenta Que tenía ya Una herida Y una sutura En su En su válvula Aorta Entonces Eso es una Preexistencia ¿Ok? Entonces Pues lo que sucedió Es que Le dijeron Que pues No lo había declarado Por supuesto Que ella no sabía Era una chica Huérfana Que Ella Estuvo Desde que nació En un En un hospicio Y de ahí La adoptó La familia Con la que Ella sabe Que su familia Pues ahora sí Que De De lazo Y no de sangre Y entonces Por eso fue que sucedió Que ella no Tenía conocimiento De esa cirugía Sin embargo Se buscó la manera De ver Cómo lo podíamos Apoyar Y logramos Que hubiera Un apoyo Por parte De la compañía De lo que No estaba Relacionado Con Con esa Preexistencia Y lo logramos Entonces De verdad Que para mí Es bien importante Que las personas Sepan Que esto De los seguros Realmente Es nada más Conocer Ver Explicar Y sobre todo Acercarse con Asesores de seguros Como García Consultores Ustedes saben Que nos pueden buscar Trabajamos En toda la república Es www.garciaconsultores.com.mx Nuestros puntos de contacto Y nuestro Whatsapp De la oficina Es 81 1710 3355 Y mi Whatsapp Personal Y teléfono Es el 81 82 87 55 52 Y bueno Pues ya saben En García Consultores Me falta Lalito Para que diga El resto Pero le mandamos Un beso Y un abrazo Se está recuperando La semana pasada Se acuerdan Que hasta lo regañamos Porque el día anterior Lo habían operado Y estuvo con nosotros Pero ahorita Él tuvo cita Con el médico Y damos gracias a Dios Porque le va a estar Yendo muy bien Y bueno En García Consultores Déjalo en nuestras manos Y nuestro famoso Hashtag Pásele y pregunte Ya saben Como los paisos De Veracruz Hermosos Toda la gente De Veracruz Sobre todo Los que están En los negocios Ahí en la bahía Este Esa es su frase Pásele y pregunte Pásele y pregunte Y desde ahí Desde que fuimos A Veracruz Desde que llevé A mi mami A que cumpliera Su sueño Y conocer Veracruz Pues que les cuento Ella sintió Lo que uno siente Cuando desea mucho Y de verdad Quiero Quiero ver Si puedo O grabarles un audio De que ella nos diga Cuál fue su experiencia O buscar la manera Para que nos platique Qué sintió Cuando fue Veracruz Bueno yo sentí Una enorme alegría De poderle haber Concedido Un gusto A mi mami Mami te mando Besito Papá Me faltas tú Tú quieres ir a Chiapas Entonces esa es la que sigue Y bueno Ay pues que les digo De verdad que Todo esto es importante Y como la semana pasada Nos estuvieron escribiendo Como ahorita es época De vacaciones Acá en México Pues bueno Nada más comentarles Que gracias A que tenemos La póliza de seguro De viaje Pues bueno Aunque la aerolínea No se hizo responsable No se quiere ser responsable Porque tiene que ser No se quiere ser responsable Y aunque el aeropuerto No nos haya apoyado Y yo tengo póliza De gastos médicos Pero están de acuerdo Que era salirme del aeropuerto Perder mi vuelo Y todo Pues bueno Quiero que sepan Que la compañía Asisto Que es la compañía Que yo contraté El seguro de viaje Para ir a Colombia Ha estado al pendiente De mí Desde que sucedió El incidente También estuvieron Al pendiente De nosotros Desde que nos desviaron A Barranquilla Entonces En la póliza de viaje Hace la diferencia Porque resulta Que por ejemplo A alguien que no le llegó Su equipaje Allá en el viaje Imagínense No le llegó a Bogotá O sea Con permiso de la vida Estábamos empezando El viaje No le llegó Su maleta Gracias a Dios En la maleta Que traía En la Arriba O sea La que no documentas De 10 kilos Ahí traía un cambio De ropa Pues eso la salvó Y traía Ese pillo de dientes Ya saben Pero realmente Pues fue un gasto Inesperado Porque tuvo que comprar Para todos los 10 días Que estuvimos allá Porque la maleta Nunca llegó Si ella hubiera tenido Un seguro de viaje El seguro de viaje Dependiendo Del monto Que contrates Pero por ejemplo En el que contratamos Nosotros Si nuestra maleta No hubiera llegado Nos hubieran dado Mil dólares Para comprar Pues la ropa Si llegaba retrasada Nos daban 350 dólares O sea Perdió para que te compres Un cambio De un día para otro Que llegara la maleta Entonces De verdad No solo eso O sea La pérdida La cancelación Del viaje ¿Se acuerdan cuando Fui a Las Vegas Porque Un familiar mío Necesitaba Que estuviera yo Para que pudiera Entrar al hospital Y pues Cancelaron el vuelo Estando yo en el aeropuerto Lo que hice Fue que me fui A otra aerolínea Que me costó El triple De lo que me costó El viaje redondo Pero me costó El triple Poderme ir Ese mismo día Para llegar A mi destino Y Este Pues la compañía De seguros Al presentarle yo La papelería Donde se Donde se me canceló El viaje Por la aerolínea Que yo tenía Le presento Los vuelos Los vuelos Que tuve que comprar Y le presento También Este La cancelación Me pagan El viaje redondo Y aparte Me pagan Este El otro ¿Verdad? Entonces Pues no O sea De verdad Que pareciera Que es Una o dos cosas ¿No? O por ejemplo Otro cliente Que le robaron Su pasaporte Entonces También te ayudan Para todos Sus trámites Ponerte En contexto Con el consulado Y bueno De verdad Está bastante Bastante amplio Por quien ya vaya A viajar Avísenos Porque de verdad Súper Súper barata La póliza Fíjense Por los 10 días Que yo estuve En Colombia Por los 250 mil dólares Que contratamos Mi amiga Lupita Y yo Nos costó Como 1300 O algo así No me acuerdo Pero bien poquito Digo para el beneficio Que tiene De verdad Este Llámenos Y pregunten O sea Ahora sí que Estamos a sus órdenes Les podemos hacer Una cotización O para aquellos Chavos Que se están yendo De intercambio O aquellos médicos Aquí en Monterrey Se está acostumbrando Que muchos médicos Se están haciendo Se están yendo A hacer especialidades En España Y pues se están llevando El seguro De viaje Porque recordemos Que el de la póliza De gastos médicos Que trae urgencias En el extranjero Pues son solamente eso Urgencias Algo que ponga en riesgo La vida En cambio Con la póliza de viaje Te puedes O sea Hasta el curita O la aspirina Para el dolor de cabeza O el treda Porque Varias de nuestro grupo Íbamos nueve Tres Este Terminaron con problemas De diarrea Y cosas de esas Entonces Qué padre Que se Que se puede hacer Todo esto Bueno Y entonces Hablando de esto De lo de los viajes Otra cosa No sé si ustedes Sepan Lo que es la repatriación Existen Existen dos tipos De repatriación Cuando uno anda De viaje Una es Una es Este La repatriación Sanitaria Que eso fue Lo que sucedió Cuando Cuando entró Lo de la pandemia Lo del COVID La gente La gente que andaba De viaje Cuando Cuando empezó La pandemia Lo que hicieron Fue Les hicieron Una repatriación Sanitaria A los que tenían Policia de viaje A los que no Se tuvieron que quedar Por allá O tuvieron que pagar Esa repatriación Cosa que No cuesta Tres pesos Y la otra Repatriación Que pues Muy lamentable Es cuando Alguien fallece Fuera del país Andando de viaje Pues el traslado De los restos Mortales Ya sea En féretro O en O en cenizas Pues también Es bastante costoso Y eso también Está incluido En la póliza De asistencia En viaje Una póliza Para seguro De viaje Entonces Viajen tranquilos Viajen seguros Lo que les decía La semana pasada También De que hay países Que llegas Te preguntan Que si traes póliza De gastos médicos Si traes póliza Perfecto Todo tranquilo Si no traes Ni siquiera Te dejan salir Del aeropuerto Entonces Yo los invito A que no se arriesguen Porque bueno Al final del día Pues un viaje Es una inversión Que uno Que uno tiene Para Pues para ir a disfrutar Y qué triste Que es Que esa inversión O que eso Que vayas A Que hayas invertido En una diversión O en ir a conocer O a simple y sencillamente Irte a relajar Se vaya a ver Truncada Porque no llevabas Una póliza De viaje Entonces Por favor Contáctenos Y con mucho gusto Los vamos a Los vamos a poder Este Apoyar Asesorar Y ver Porque también Por ejemplo Para los que van a crucero Es otro tipo De póliza Porque fíjense Que nosotros Nos tocó un caso De una persona Que estando En el crucero De Alaska Resulta que Se puso mala Y era la vesícula Entonces Entonces lo que sucedió Fue Que la tuvieron Que operar En el barco Imagínense Bueno Esa cirugía Costó 190 mil dólares Hace 18 años Entonces No bueno Ellos estaban Super felices De haber De haber Conseguido Y contratado La póliza De viaje Y pues Que pudo estar Cubierto Definitivamente Aquí por ejemplo En este caso También aplicó La póliza De gastos Médicos Mayores Porque aquí Si era Algo Que ponía En riesgo La vida De la persona Entonces La compañía De seguros También hizo Frente A esta A esta Eventualidad Y bueno Pues ya Me están Escribiendo Como Lalito No está Lalito Espero que Te hagas Super bien Con el doctor Pues le dejo Pendiente A alguien Que ya Me está Escribiendo Laurita La frase De la semana Y nuestro reto Pues miren La frase De la semana Sigue hablando De la felicidad Creo que Voy a tomar Este tema Por varias Semanas Porque realmente Yo quiero Darle gracias A Dios Y le digo Dios mío Muéstrame Que hay de bueno En esto Y que no me Permita Verlo Por favor Lo descreo Y lo destruyo Gracias Dios Por todo Entonces Estas semanas Voy a buscar Hablar sobre La felicidad Los temas Van a hablar De felicidad Y van a hablar De viajes Porque Alguien se acordará De la frase De la semana Pasada Bueno Ustedes no saben La cantidad De comentarios Y me dijeron Que si la podían Utilizar Y claro que sí Las frases Que se publican Es precisamente Para que ustedes Las utilicen Ustedes las compartan Las pongan A lo mejor La frase Pues yo no le puse Una imagen Pero a ustedes A lo mejor Se les ocurre Una imagen Y la puedan Postear En Facebook La puedan postear En Insta En Instagram En TikTok Donde ustedes quieran Lo importante Es que Esa frase La pongamos En práctica Y bueno La frase De la semana De hoy Dice Recuerda La felicidad Es una forma De viajar Y un cambio Profundo Y permanente De las ideas De cómo Ver la vida Ah ¿Verdad? ¿A poco no está bien padre? Recuerda La felicidad Es una forma De viajar Y un cambio Profundo Y permanente De las ideas De cómo Ver la vida Así es que Hay que ser felices Hay que ver Hasta dónde Hay que ver Qué ideas Hay que ver Qué es lo que te hace feliz Y hacer más de eso Que te hace feliz Y nuestro reto De la semana Dice Busca un lugar Maravilloso Para viajar Y empieza Planeable Yo quiero Que me incluyan En esa planeación Yo quiero Que me digan A ver ¿Sabes qué Laura? O ¿Sabes qué Marce? Porque muchos me dicen Marce Y fíjate que yo quiero ir a Y me digan a dónde Y entonces Y me vayan diciendo No mira Entonces ya Hablé una agencia de viajes Ya Oye no ¿Sabes qué? Yo ya hablé a No sé Vete ya O ¿Cómo se llaman? O Best Day O lo que ustedes quieran O sea lo que ustedes quieran Lo importante es Que ya lo tengan Yo los invito Que hagan un mapa mental No sé si sepan Que es un mapa mental Pero un mapa mental Es una cartulina Donde ustedes van a pegar Fotos 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 Donde ustedes están Plasmando lo que quieren Para que Eso que ustedes quieren Se vuelva realidad Y bueno Pues este De esa manera Yo los invito A que me estén Contactando Si alguien Tiene alguna duda De cómo planear Un viaje Avísenos Y yo los voy a poner En contacto Con mi amiga Este Saque Saque Sepeira Ella Muy linda Nos ha Nos ha apoyado En muchísimas cosas Incluso en cosas Que ni siquiera Ni siquiera Este ¿Cómo se llama? Ni siquiera Ella tenía Nada que ver Sin embargo Ella me dice Que le encanta Karina Karina Saka Saque No es Saka Perdón Karina Saka Se llama Ella Muy linda Este Me ayudó En un movimiento Que tuve que hacer Porque me cancelaron Un vuelo Y me ponían Unas opciones Bien marcianas Y ella me ayudó A que las cosas Fluyeran Entonces De verdad Súper recomendable Buscar alguien Que te ayude O si tú tienes El tiempo Pues planealo Y ve viendo Y ve viendo Todos los pasos Entonces ¿Quién dijo yo? Alguien ya tiene Un lugar A donde A donde quiere ir Porque yo ya planeé Mi siguiente viaje Quiero que sepan Mi siguiente viaje Va a ser Al crucero de Alaska Precisamente O si no Va a ser A Turquía Ahorita estoy Entre esos dos lugares Quiero conocer Estambul Quiero conocer Capadocia Un amigo Anduvo por allá Así es que Ya voy a traer Información Muy fresca De qué es lo que pasa Por allá Y bueno Ya les iremos contando Así como Les digo a ustedes Que planeen Yo voy a empezar A planear Desde ya Siempre Y decidirme A cuál voy a ir Ahorita yo tengo Mucha ilusión Porque este viaje A Colombia Salió De la nada Porque íbamos A ir al crucero De Alaska No sé qué pasó Sinceramente Yo andaba Bien ocupada Porque traje Bendito Dios Y sigo trayendo Muchísimo trabajo Y Edith Que es la que Como les digo Organizó Nuestro viaje Este nos propuso Que nos decían Que fuéramos a Colombia Y dije Pues bueno Pues vamos a Colombia Ay pues Saben una cosa Todo es perfecto Como siempre digo Fue un viaje Maravilloso Insólito Le mando Un súper saludo A Julio Este que Él fue Quien nos recibió Y Marixa En Bogotá Gracias por todas Sus atenciones Y por todas Sus recomendaciones Y luego Nos atendió Alejandra Montoya Mi reina Sabes que te amo O sea Eres lo máximo Me sentí súper Identificada Contigo Sabes que aquí En Monterrey En Monterrey Tienes tu casa Cuando quieras venir Te mando Un súper abrazo Y en Cartagena Nuestro querido Johnny Johnny Hermoso Pues no quedé De tu color Como tú me dijiste Porque tú dijiste Que tenía que quemarme Tanto a quedar De tu color No lo logré Pero vas a ver Este color Que agarré Me encantó Un doradito Hermoso Y bueno Gracias a todos Por sus atenciones Porque fueron Realmente Nos hicieron sentir En familia Y bueno Pues a ustedes Mi familia hermosa Que ustedes saben Que los amo Gracias por seguirnos Por casi siete años Yo de verdad Como les decía Al principio Para mí esto es Un sueño hecho realidad Estar enfrente De un micrófono Pudiendo transmitir Lo de los seguros Pero saben que También pudiendo transmitir Cosas maravillosas Que Dios me ha permitido Vivir Que doy gracias Por la salud perfecta Que es la que hace Que yo tengo Una vida plena Gracias porque He podido lograr Que García Consultores Que es nuestra empresa Salga adelante Hay ocho familias Que dependen De esta empresa Y yo de verdad Estoy bien comprometida Yo le quiero dar Las gracias Muy muy especialmente A mi equipo De García Consultores Que hicieron posible Que yo pudiera Estar de viaje A mis clientes A mis clientes También hermosos Sabían que Contaban conmigo En el momento Que fuera Yo contraté Una aplicación Para estar conectada En todo momento Entonces los clientes Que me necesitaron Estuvieron Con nosotros Pero yo le quiero Dar unas gracias Tremendas Pero tremendas Tremendas Gracias a todo A todo mi equipo Lucy Gracias por cuidar Común De todos los días Gracias Yomara 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 Está en nuestra Que está en nuestra Oficina También nos Estuvo ayudando Gracias Rocío Por todo Lo que nos Apoyaste Con todo Lo de los Aviones Que traíamos Los folios Pendientes Y gracias Alejandro Es el mozo Que está En nuestra Casa Que tuvo Comida Ropa Todo limpio Para mis hijos Gerardo Y Franco Entonces estoy Inmensamente Agradecida Gracias a mis papás Por apoyarme Toda la vida Y bueno Gracias Me faltaría Tiempo Para dar las Gracias a todos Pero para todos Los que me han Contribuido Ahora sí Que me han Colaborado Como dicen Allá Pues Bendiciones Completas Y pues Gracias a todos Ustedes Nuestro público Por estar al pendiente Ya saben Aquí los esperamos El próximo lunes En punto de las Nueve de la mañana En su programa Siniestros Historias Que pueden Prevenirse Los esperamos Bendiciones Para todos Salir A celebrar Poder vivir Sin miedo A tropezar Que ganas De besarte Y no parar Amarte Con efectos Respirar Que ganas De llorar Hoy De alegría Cantarle al mundo Y celebrar Que hoy Tenemos vida Mira que lindo Se ha puesto Y el cielo No hay ni una nube Que hoy Nos ponga a llorar Desde que brilla Yo no tengo miedo Todo es tan lindo Y lo quiero Cantar Tú también Lo puedes lograr Ahora Ya lo sabes Siempre hay una mano Amiga Profesional Que está dispuesta A ayudarte Por la cultura De los seguros Siniestros Historias Que pueden Prevenirse Lo que tú Que tu De la preparación